algunos se preguntan lo que estoy haciendo en la punta del cerro bueno mi casa está por allá abajo en guanaqueros y este videito lo voy a hacer para los amigos que están en encerrado en departamento que les gusta andar en bicicleta vamos a ir a darle la vuelta al cerro por un camino muy tranquilo sin arriesgar y no voy a estar viendo el teléfono así que no sé que irá a salir así que voy a ponerse los guantes, el casco y nos vamos para los amigos que andan en rodillo es un poco la idea esta de que salgan un poquito del programista del computador y nos vayamos a algo un poquito más real lo importante no arriesgarse por las curas no vale la pena así que la vuelta que vamos a hacer ahora es bastante simple bastante fácil guantes casco puesto sin casco no salen a andar en bicicleta vamos a bajar despacito con una pista de hache que tienen los cabros hechas acá vamos a bajar despacio sin arriesgarnos no queremos terminar en la posta en la clínica en ningún lado no podemos malgastar los recursos de la de los hospitales, las clínicas vamos a bajar despacito sin arriesgar y esta va a ser una vuelta xc de cross country sin saltos sin ninguna cosa media rara vamos a bajar despacito sin arriesgarnos esperemos que que resulta que resulta cuando levanten las restricciones hacemos una vuelta más un poquito más no arriesgada pero un poquito más entretenida ahora va a hacer pedaleo qué es la suya estos son los senderitos que vengo haciendo hace tres años ya un poquito más a lo mejor son antiguos senderos de motos, de caballos, que lo estamos aprovechando si alguno hace algún comentario en el teléfono, no lo voy mirando el teléfono va guardado en la mochila, así que más ratito veremos, les repito la idea, voy a acompañar un poco los amigos que están en las casas, en los departamentos, que no tienen la suerte de vivir en el campo si tienen rodillos, si no saben qué, me debo buscar en youtube o en los programas que tienen para pedalear así que aquí vamos a tratar de mejorarle un poquito la cuarentena no nos vamos a ir muy rápido para no arriesgarnos por mucho que conozcamos el terreno nunca se sabe si nos puede pasar una mala fuga la arena, la piedra, la misma bici así que pongan música porque no me escuchen si el video está muy saltón después trataremos de de poner la cámara en otro lado para que tirite menos trampitas de arena y a pedalear una subida las vueltas son más o menos 10 kilómetros si no es tanto son como 10 kilómetros de camino de huellas amplias no muy trabadas la vuelta que vamos a hacer hoy día una esponada trabada tiene calamina así arena y algunas piedritas estos 10 kilómetros son más o menos son más o menos como 50 minutos por ahí darle la vuelta acá en Guanaqueros creo que somos 15 un poco menos incluso 10 los pedaleros que normalmente salimos a a pedalear al cerro a los 3 cerros que hay algunos los conozco otros sé que andan por ahí por las huellas de la bicicleta uno va identificando somos bastante pocos así que la velocidad de rodado para los que son más técnicos son cerca de 12 entre 10 y 15 10 y 15 kilómetros por hora y le vamos a dar la vuelta al cerro Guanaqueros el terreno es camino bien arenoso hace 2 años más o menos que no llueve el año pasado caería en 2 milímetros así que está bien suelto así que a los amigos que usan rodillos espero les sirva y si no les sirve sorry después me dejan en los comentarios si la cámara saltó mucho si hablé mucho siempre salir con guantes y casco por lo menos hoy día el día está increíble donde hay viento sol la verdad que incluso en verano por estos caminos anda muy poca gente es raro encontrarse con alguien en bicicleta en invierno menos una pequeña bajada y la suya con arena ahí pideíto esto este va a durar como 50 minutos digamos 10 ahí рабa ahí nos va acá bueno Están los para atrás por la arena Para algunos este vídeo va a ser una lata Esos 50 minutos arregue la bicicleta Pero para los amigos que andan en rodillo Yo creo que les va a servir Acá hay una bajadita Así que Creo que esta es la baja que hay Además de la... De subir el puerto Nos vamos a ir muy rápido Porque hay arena Y no nos queremos caer Acá hay una cruzada de auto Estamos bajando con el puro vuelito Y esa fue la... Única baja que... Del resto de speed alier No tengo marcador de cadencia Así que no tengo idea a qué velocidad vamos Y tampoco tengo nada para poner el teléfono en el manubrio Así que... Ay calabine Cambio el agua Y ahora una subida Así que... Baje en cambio Póngale... Más pesado... Al rodillo Y vamos subiendo Uy... Cometiendo a la arena Lo más entretenido es que no tengo idea si esto está transmitiendo o no La señal... En Buenaqueros es re mala Y alrededor del cerro es peor La subida Subida... 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 Aquí se puede a... Aplanar un poco la cosa Y seguimos poniéndole... Y seguimos poniéndole... 12 km por hora más menos... El promedio... La máxima son como 35... No es tanto... Ay calabine... Y esos fueron los caminos públicos... Ahora nos vamos a terrenos privados... Para los que vengan... A pedalear a estos lados... Por favor... Usen solo las huellas que ya están marcadas... No queremos más huellas... Las que ahí son bien entretenidas... No hace falta que rayen más... Uff... Hay harta arena... Así que... Los que no estén acostumbrados a pedalear en arena... Cuidado... Ojo... El manubrio se mueve para todos lados... Y... El manubrio se mueve para todos lados... El manubrio se mueve para todos lados... No es mucho que se mueve para todos lados... Un montón de piedras... Así es que, cuando vengan, cuidado con algunas pasadas, en que los pedales tocan la piedra y esos porrazos casi seguro. O, te pueden renetar un dedo. Donde vamos son huellas que ya están marcadas, senderos marcados, así es que, por favor, no marquen huellas nuevas a los que son de afuera. No queremos que marquen nuevas rutas con las que hay basta. Cuidemos el entorno, los que vienen de vacaciones. A los que vivimos acá nos encanta cómo está. Hay que mejorar un poco la basura, gente que viene a tomar y deja sus restos repartidos por el cerro. En primavera están las nidificaciones, así que es probable que se encuentren con pollitos, cría, etc. A los amigos que andan en rodillos, espero les sirva, pues me dicen si les gustó, no les gustó, o qué podríamos mejorar. Ahí se ve... En el camino, no sé si alcanzan a ver, si hay una huella más marcada. Esa es mi huella de hace tres días. Cuando cayó llovizna, quedó marcadita. Vamos ya a la altura de Peña Blanca. Un poquito más allá empieza una bajadita. Suave, pero bien extensa. Ok. Los que andan en rodillos. Podrán meterle un poquito más a la bicicleta. Yo no lo voy a meter tan fuerte. Los cambios. Para... Para no arriesgar. Hay trampas de arena, hay piedras escondidas. Y no quiero un porrazo. Menos malgastar los recursos que están usándose para la pandemia. Aquí, amigos. Pónganle un poquito más al rodillo. Porque esto es solo una bajada suave. Ay, qué cansa. Un poquito de tertel. Y volvemos a la arena. Pónganle carga. Pónganle carga que aquí vamos rápido. A los amigos del rodillo. Estamos 15 minutos. Vamos a hacer como 40 minutos o menos. Trampa de arena. Aquí. Un poquito más. Bien, no la pasamos. Uno pasa lento por ahí. Y la rueda delantera parte para cualquier lado. Vamos. Más bajadas. Ven ahí en la casa. Pónganle el rodillo con harta carga. Me dicen si les gustó el video o no. Los que quieran putearme. Ahórrensela. Ahórrensela. Trampa de arena. Así que. Rapidito. Eso. Hay huellas de caballo. Los guasos acá de guanaqueros que salen a caminar con sus animales. Otra trampa de arena. Y. Pasamos. Otra trampa de arena. Una pequeña subida. Y llegamos al plano. Uf. Cansado. Y aquí volvemos. Vamos a volver al camino. De los terrenos que hay privados acá. Hay que tener cuidado. Porque hay harto alambre. Hay cercos. Por favor no los cortes los que andan en moto. Los que andan en bicicleta. Pueden pasar la bici por arriba. No sé. Pero no los corten. Hay gente que tiene sus animales. Y no sería gracia. Un caballo o una cabra metida ahí en la carretera. Que pueda causar un accidente. No voy mirando los mensajes. No voy mirando los mensajes. Así que. No sé. Qué están escribiendo. Tiene. Otra subida más. Así que póngale carga al rodillo. Aquí. Vamos para arriba. Está sonando el teléfono. Excelente. Alguien que me quiere putear. Probablemente. No sé si Zaratra ha cortado. El que esté llamando. Le contesto a la vuelta. Después de aquí. Llego a la ducha. Con ropa y todo. Y se mangrea la bicicleta. Con jabón. Y eso no se los voy a mostrar. Vamos a ver. Subida. Aquí voy con 176 de pulsaciones. Parto caballo ayer. Se ven las huellas. Como les dije al principio. Esta es una huella súper fácil. Súper tranquila. Son caminos. Son huellas de terrenos privados. Así que. No dar basura. No arriesgarse. Hacer salto. Ni cosas así. Los que ya saben andar en bicicleta. Para no utilizar los recursos que se están expuendo en la pandemia. Si no conocen la ruta. Si no conocen la ruta. Y quieren venir. Me avisan. En verano estamos saliendo de. Desde camping guanaqueros. Así que traigan su bici. Y tenemos harta ruta que para salir. No nos vamos a arriesgar viéndonos a fondo. Son como 15. Entre 10 y 15 kilómetros por hora. Promedio. Vamos bien lento. Con arena. Y el camino quedó bien. Saltón con la pasada de los caballos. Harto guaso salió de andar ayer. Así que los amigos. Que están andando en rodillos. Este video va a quedar ahí en. En Facebook. Si es que siguen transmitiendo. Y una subida de arena. Trabajadita pequeña con arena. Y vuelta a subir. Y aquí ya estamos. A tres cuartos de la vuelta al cerro. Este video lo estoy haciendo para los amigos. Para todos los que andan en bicicleta. Para sacarlo un poquito del video. Para sacarlo un poquito del video de la Vuelta a España. El Giro de Italia. Y ahí lo estamos preparando con grandes. Para sacarlo un poquito del video. Vamos a sacarlo un poco de esas. Vistas medio inalcanzables. Vamos a sacarlo un poco de esas. Vamos a sacarlo un poco de esas. Dejar un poco deza. Una pasada de arena abajo, vamos para atrás, eso Ahí está, un poquito de piedra, un poquito de arena Así que nosotros nos vamos a ir a fondo Les vuelvo a repetir, son cerca de 10 kilómetros de camino En la parte de huellas, bastante fácil Come pierna así porque hay harta arena Unas poquitas bajadas como esta Llegamos al fondo de la quebrada Y parrita subimos Una ruta de cross country No estoy leyendo los mensajes Así que, sorry Lo veré después cuando llegue Para los amigos que están en departamento Viven en la ciudad Y no tienen la suerte de tener el cerro como patio trasero Para ellos este video Que se suben a la bicicleta, a rodillos Y acompañarlos con algo distinto del pedaleo No tengo idea si esto ha transmitido directo Si se paró o no se paró La transmisión Nos queda una subida más Y el resto es Paso por quebra Esto es en Guanaqueros A 45 kilómetros de Coquimbo Y a unas 5 horas de Santiago La última subida con arena Así que Los que tengan rodillo Poner Ponerle un poquito de carga Y vamos subiendo A ver Voy con 150 pulsaciones Vamos a ver cuánto llegamos arriba La arena es come piernas Póngale carga Vamos El último tramo es pura arena Y bien suelta No ha llovido hace dos años Llega maría Cansa Ahora viene Una parte de bajada entretenida La vamos a hacer despacito Para no arriesgarnos Ahora les quiero mostrar un poquito de la vista Voy a aprovechar de descansar Ahí está Guanaqueros Mi casa está por ahí Donde están esas torres Un poquito a la izquierda Ya Hoy se me olvidó tomar agua Agüita Y ahora Seguimos Queda poquito Hay que quedar un quinto Y vamos a bajar despacito Para no Arriesgarnos por la fura Aquí viene harta gente En verano A pasear A caminar Al cerro Así es que los que vengan Tener especial cuidado Que En ambos sentidos De la vuelta al cerro Andan animales Andan bicicletas Y andan motos Y aquí nos falta la última parte Parte de sendero Y arriba Póngale carga Que está Espesada y suelta Para tiro Muy suelto el terreno Seguimos Seguimos Esta parte Así Este sendero Tienen Tienen Lo que les decía al principio Piedras escondidas Que si no conocen Es probable Que se les Se tranque un pedal O algo Y Podríamos tener que lamentar Un accidente Y pasar como esta Que dirá Que puede Hacerte rebotar En la bicicleta Y te botan De aquí a poquito Así que A los que anden En En los rodillos Si quieren Póngale nuevas cargas Antes de Terminar Es normal Es normal en esta ruta Quedar con los brazos Y las piernas Medio rasguñados Que estos arbustitos Que estos arbustitos Son bien duros Y hacen algunos cariños Pasadas como esta Que muchas veces toca el pedal O se resbala la rueda trasera Como aquí Otra subida O se resbala la rueda O se resbala la rueda O se resbala la rueda Espero amigos Que les haya gustado Haberlos acompañado Un ratito que sea En el pedaleo Para los que están en casa Con rodillos Y hasta en la última subida Bueno Que una quebrada más Una quebrada más Y La verdad Última subida Llevamos 40 minutos Ya estamos terminando Aquí terminamos Ya 40 minutos 10 kilómetros Aquí desde Buenaqueros Espero haberlos podido acompañar Amigos Usen este video Si es que les sirve Iremos mejorando Según los comentarios Si ¡Suscríbete!